Danza Kuduro Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, sin una sola, da media vuelta Y salte duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y salte duro Las manos arriba, sin una locura, morena, rei a mi lado, quien va a ficar pelado Quiero ver este músculo, lanzar la mano, da arena, rei a mi lado, quien va a ficar pelado Oh 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 Cintura sola, da media vuelta Danza el Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza el Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el Kuduro, para salir a una locura Morena, vem a mi lado, nadie va a ficar parado Quero ver este Kuduro, balanza es una locura Morena, vem a mi lado, nadie va a ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar, Kuduro vamos dançar, Kuduro Oi, 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 oi Seja morena, loira vem balançar, Kuduro Oi, 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 oi Danza el Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza el Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza el Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza el Kuduro